3 de la mañana Y no me puedo dormir Oh, gélate tu mierda aquí junto a mí Una voz por dentro me dice ten cuidado Que esta chica es peligrosa cuando está a tu lado Si para de jugar con mi corazón Oh, para de jugar con mi corazón Oh, para de jugar con mi corazón Oh, para de jugar con mi corazón Porque yo, yo no quiero sufrir Porque yo, yo, yo no quiero sufrir No sé si es tu sonrisa No sé si es tu mirada Lo que tú me haces cuando la luz te apaga 3 de la mañana Y no me puedo dormir Y ojalá supiera que pretendes de mí Si para de jugar con mi corazón Oh, para de jugar con mi corazón Porque yo, yo, yo no quiero sufrir Porque yo, 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 yo no quiero sufrir Una voz por dentro me dice ten cuidado Esta chica es peligrosa Esta chica es peligrosa cuando está a tu lado Si para de jugar con mi corazón Oh, para de jugar con mi corazón Porque yo, yo, yo no quiero sufrir No, 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 porque yo, yo, yo no quiero sufrir Hey, you, really, can't you see She's playing with your heart She's playing with your heart Hey, you, can't you see She's playing with your heart She's playing with your heart No para de jugar con mi corazón 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 Porque yo, yo, yo no quiero sufrir Porque yo ya no quiero sufrir Para de jugar con mi corazón O para de jugar con mi corazón O para de jugar con mi corazón O para de jugar con mi corazón Porque yo ya no quiero sufrir Porque yo ya no quiero sufrir Para de jugar con mi corazón O 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 para de jugar con mi corazón